¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el español Fernando Alonso porque el corredor español Fernando Alonso completa más de mil kilómetros en Yasmarina y bueno, hubo un atracón de giros para el corredor asturiano y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, mientras el mundo de la Fórmula 1 tenía sus ojos fijados precisamente en el reciente Gran Premio de Turquía con los problemas en el pavimento, la climatología y la celebración de los siete títulos de campeón mundial del automovilista británico Lewis Hamilton. Ahora el automovilista español Fernando Alonso y un reducido personal de la escudería Renault continuaban de manera incansable su trabajo de preparación de cara al año siguiente, muy lejos de ahí que es precisamente Abu Dhabi. Bueno, durante el domingo y lunes el corredor español Fernando Alonso completó un total de 190 giros, es decir, algo más de mil kilómetros que a su vez se traducen en más de tres carreras de Fórmula 1. Bueno, en esta ocasión el circuito que fue usado no fue el de Bahrein sino uno que es bastante lejano, la pista normal Yasmarina en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi, la cual va a ser una vez más el Gran Premio de Cierre del Mundial de este año. Bueno, como sabemos el monoplaza que se usó volvió a ser la máquina RSI 18 de la temporada 2018 sin limitaciones reglamentarias al ser considerado una máquina antigua, lo que permite tener tantas vueltas como se quiera, así como también tener libertad de los neumáticos. Y esto fue lo que dijo el piloto asturiano en un corto video difundido a través de sus cuentas oficiales de redes sociales y bueno, también las de Renault. Tuvimos dos días de test en Bahrein y otros dos días aquí. Ha sido fantástico. Es genial volver a sentir la velocidad de un coche de Fórmula 1 con este 2008 y también aprender sobre el procedimiento de trabajo del equipo. He disfrutado cada vuelta. Tengo muchas ganas de competir, de volver a competir el año que viene. Bueno, como sabemos Renault sigue sin obtener respuesta de la FIA en referencia a la posibilidad de usar al español Fernando Alonso en el este de corredores novatos fechados al término de esta temporada 2020, siendo esta federación quien tiene el último dicho, por lo que el corredor asturiano todavía no conoce si este ha sido su último test antes de los tres días de pretemporada 2021 que va a tener que repartirse con su futuro compañero, el corredor francés Esteban Ocon o si podrá tener más kilómetros en diciembre. Bueno, y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao. Adiós, camifuera.